Buenas noches a la familia. ¡Déjame! ¡Oiga! ¡Ay, Dios! Aquí, siéntate conmigo. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Contrólate, Kenan. ¿Por qué estás así, querido? Así como suegra. ¿Qué parece que tengo? Vete inmediatamente, vete. Vete de aquí. Señor Kenan, ya dijo buenas noches. Deberíamos irnos. ¿Por qué no lo entienden? Nunca vuelvan a decirlo. ¡No me iré! Vamos, Kenan, a tu habitación. ¡Qué grosero! ¡Mamá se va a molestar! No, no se va a molestar porque ella me conoce. Ella es mi suegra y me conoce muy bien. Vamos, hijo, a tu habitación. ¡Ya suéguenme! Yo puedo ir solo. Estoy bien. Señor, que cuidado. ¡Ayúdenme! ¡Sorguétalo! ¡Ahora, arriba! ¡Qué vergüenza! Ustedes me condenarán como un criminal. ¡Me condenarán! ¡Lo harán! Esto es una vergüenza. Estoy seguro de eso. Me van a condenar. ¿No se sonre a la señora? Goká. Goká, lo siento mucho. Perdona el exabrupto. Oigan, díganme. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue ese ruido? ¡Jigit despertó! No fue nada, querida. ¡No llores! El señor Kenan revió demasiado.